Vamos dentro para contárselo Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Continuamos con este FIFA 18 para PS4 Con un equipazo de lujo como comenté en el anterior gameplay Ya que me han cedido 6 jugadores de clase mundial Que vamos, que la vida lo hubiera podido conseguir Una de dos O... Uff O lo hubiera podido conseguir pagando mucho dinero O echándole horas, horas, horas y horas Así que nada, pues... Pues eso, tengo a Sergio Ramos Tengo a Cristiano Tengo a Sala Tengo a DG Un montonazo de jugadores De Bron Uff Uff Ya empieza, ya empieza el portero a lao A quitarme oportunidades Y nada Si ganamos este partido Estamos jugando en la modalidad Squad Battle Que no había dicho nada Pues nos aseguramos la categoría Estamos en cuarta división Así que nada Mira ¡Guau! ¡Qué pase! Llegas ¡Joder! ¡Viene con peligro desde la banda! ¡Guau! ¡Qué pase! ¡Guau! Mira, Neymar Neymar El último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendía ¡Qué gol! ¡De Bruy se luce! ¡Oh! ¡Mazinger metiendo los puños! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué joder! Yo no sé Yo no sé Este portero Lo voy a hacer aquí Internacional ¿Sabes? ¡Ay! ¡Qué mal! Salah Que es una máquina Igual Bueno Alguna de estas entrará El bicho Ronaldo El bicho Ronaldo ¡Pero por Dios! ¿Dónde va el Marcelo? Luis Suárez Con el cuero en el pie ¡Puede haber peligro! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Siguen avanzando con la vista Y apuesta en la portería! Te veo El ataque El ataque lo dirige Suárez Que avanza con el balón Luis Suárez Es sobre y se basta ¡Joder! ¡Qué poco, chaval! ¡Va con todo y se la lleva! ¡De Bruyne! ¡Valencia! No sé González Si piensas como yo Pero estamos ante uno De esos futbolistas Que hacen mejor A todos sus compañeros Seguro que sí, Manolo Si le preguntas A sus compañeros ¿Con quién les gusta jugar? ¡Bua! No he llegado ¡Puede haber contra él! ¡Anderson! ¡Bua! ¡Qué lateral que puede ser peligroso! El balón ha quedado suelto Vamos a ver ¿Quién se hace con él? Te veo el de que marqué ¡Uuuh! Eso ¿Cuántos llevamos ya? ¡No, chaval! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Otra parecida Tiene muchos números De embocarla en la red Nada Jugamos como siempre Jugamos como nunca Y perdimos como siempre ¡Luis Suárez Con el cuero en el pie Puede haber peligro! ¡Corner! ¡Ni siquiera se ha acercado A la portería, Paco! Ha sido Cornell, ¿no? No se ha pasado por la cabeza, Manolo Pero tirar desde ahí Ha sido un error Está clarísimo ¡Uy, perdón! Neymar Puede haber peligro en esa jugada Cristiano con el cuero Sus compañeros le apoyan Le arrebata el balón muy bien ¡Fua! ¡Qué rotura! ¡Ah! La pelota se ha marchado Por línea de fondo ¡Corner! Cinco córner Chaval Uno de ellos Al travesaño ¡Despeja de cabeza! ¡A saque lateral! Vamos Pochettino La entrada era buena Pero el balón quedó suelto ¡Madre! De Bruyne ¡Salá! ¡Puah! ¡Soberbio! Eso ya es imparable, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Chalá! Ya me parecía a mí, Paco Que el gol estaba al caer ¡Hombre, claro! Es que el dominio es evidente, Manolo ¡Uy, pues he tardado casi 39 minutos Para marcar un gol! El dominio es evidente ¡Vale, qué bien! Igual que fue para adentro Podía haberse ido acá ¡Ay, me he entretenido mucho! ¡Juega usted, por favor! ¡No, no! ¡Por favor, usted! ¡Faltaría más! ¡Tiene opciones de pase! ¡Va, mía! Vale, vale Ha tocado un hombre de la defensa Antes de salir Y por lo tanto Saque de esquina Centro despejado Y pasa el peligro Sale Fuera de banda Despeja del centro Cristiano Ronaldo No ha podido salir No ha podido salir El árbitro señala Tres minutos más Ahí tienes al asistente Mostrándolo en la banda Manolo, ¿lo ves o no lo ves? 180 segundos Tres minutitos más Atención porque aplica La ley de la ventaja Y puede centrar desde ahí Ah, no ha sido córner Yo me creía que había sido córner Ni córner Ni falta Ni nada Valencia Muy bien La primera parte Con un montón de ocasiones Fijaros la posesión Tiros a puerta Vale De momento no vamos a hacer ningún cambio Y ahora A mediados de la segunda parte Pues haremos algún cambio Para que jueguen todo Más que nada también Pues se me sacan una tarjeta Para dosificar el cansancio Todas esas cosas Vaya jugada Podría ser peligrosa ¡Andersen! ¡Bú! De Gea ¡Qué parada! Impresionante Y qué bien ha llegado En la foto, Manolo ¡Bua! Saca el córner Pero niño, por Dios Ajusta la vidilla Que eso no es un centro Eso es una pedra ¡Bua! ¡Bua! Muy bien presionado Recupera el valor Y puede haber ocasión El pase no le sale Le pega hacia puerta Habría que probarlo Vale Pero el disparo Paco Se ha ido muy desviado Por lo menos Ha terminado la jugada De ataque Con un tiro a puerta Con muy poca puntería Eso sí ¡Salad! Paco Me ha encantado La primera parte La primera parte de este tío Hasta ahora Su gol es el que le permite A su equipo Ir por delante en el partido Así que Buena primera parte La suya Capitán penalti Capitán penalti Anima un poquito Al equipo ¡Bua! Bueno querido ¡Gol! Gol, 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 gol Marca de penalti El gol ya sube el luminoso Vamos a tener que hacer cambios Vamos a empezar por darle un poquito de aire fresco a la defensa ¡Bua! Al cabo de la temporada Se fallan muchos penaltis Han conseguido el empate El partido se pone 1-1 Cristiano Ronaldo se interna O sea que estoy fallando lo infallable Que bien ha ejecutado el gesto del cuello Ese movimiento ha sido de ariete total Este grupo se ve que está unido González A los jugadores les gusta tocar juntos Y eso, eso se nota Sin duda Manolo tiene muy buen rollo Y eso se ve en el campo El entrenador ha sabido meterles una idea común en la cabeza Y ha conseguido que todos empujen hacia el mismo sitio Al juego Entra en zona de peligro El colegiado anula la jugada por posición antirreglamentaria Sin ningún tipo de discusión Manolo Nada, nada, nada Cuando te han pillado, te han pillado macho Perfecto hermano A pie de campo Lo ha visto claro Pero yo no las tengo todas conmigo Yo tampoco lo he visto claro A ver Manolo a mí no me mires Tendremos que esperar a la repetición Lo que está claro es que han desperdiciado una grandísima oportunidad Correcto Antonio Ruiz Si quiere cualquier otra cosa Queda abierto el micrófono Entra en zona peligrosa Neymar Si ahora me he callado un poquito Porque Toma Porque claro No habían hecho absolutamente nada Un penalti Que ha sido el penalti clarísimo Pero joder Uno a uno Cuando no habían hecho absolutamente nada Pues nada Vamos a quitar la sala Y vamos a sacar al Pogba Oye Paco Mentiríamos Si dijéramos Que esto es una sorpresa ¿No? Pues si Manolo Es el equipo más fuerte Y ha buscado el gol desde el principio Así que esto es más o menos lo esperado El técnico está contento con su equipo Así que no es un cambio Que vaya a revolucionar el conjunto El entrenador Que el equipo siga tal y como está De momento van ganando Y están jugando muy bien Chapo Antonio Eso sí que era noticia El colegiado está pensando Si la carta Tarjeta ¿A quién vas a sacar tarjeta? Vamos a ver ¡Cómo bien lo vio! Tú fíjate qué distancia Y cómo ha afinado El portero estará dándole las gracias A todo el santoral No ha entrado de milagro Joder Debre Madre Desde ahí podría incluso tirar ¡Buah! ¡Qué bien! ¡Veinte minutos más y llegamos al noventa del partido, Paco! ¡Qué bien! Madre mía Madre mía Dice Suárez nunca falla esa Pues toma De los morros Otro Pase perfecto Iván Peligro Peligro ¡Qué gran visión de juego! Cuando apuras al máximo Te pueden pasar ¿Otro? Un nuevo penalti ¡Joder, chaval! Está claro que era penalti Pero el jugador Yo creo Paco Que ha tenido bastante suerte Es milagroso Que el árbitro No le haya sacado tarjeta Manolo ¡Joder! Vale Venga Vamos a sacar a Dybala Pero es que además Vamos a hacer aquí un cambio Vamos a ponernos todos a atacar ¿Qué partido? Más frenético ¿Qué partido más injusto? Bueno No ha fallado desde los 11 metros ¡Qué bien, chaval! El partido está siendo Tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador Que de nuevo Vuelve a estar igualado Entra el ataque Desde el lateral Es Modric el que tira El cambio estaba cantado Antonio El jugador parece decidido Ha demostrado lo que Gracias Micrófono inalámbrico Antonio Ruiz Podría buscar un pase Un pase ni pollas ¡Joder! Este paso, señores y señores Voy a perder la cuenta De los córners Solo, tío, solo Entramos en los últimos Diez minutos de partido Podría haber una buena ocasión Otra falta Digo, ya, otro penalti ¡Madre mía! ¡Uf! Yo lo habría dado por bueno Pero viendo la verdad ¡Uf! ¡Uf! Podríamos estar hablando De otro resultado Si no hubiera sido Porque se ha adelantado Un pelín En la posición Sobre el terreno De juego Bueno, este tío Puede trabajar De ojeador De cualquier empresa Del mundo Muy bien visto Era una jugada Muy peligrosa Y decisiva Aquí puede decidirse El partido ¡Joder! ¡Joder! Para ponerse por delante ¡Pero qué parada! Y con exhibición De reflejos Por parte del portero Manolo ¡Qué paradón! ¡Instrevis! De verdad, de verdad Que esto no es fútbol Esto es antifútbol Otro paradón Yo no sé Cuántas paradas Lleva este tío En el que le nombran Por lo menos Mejor jugador de partido Porque es que Mira De bruix se lucen Pero niño Por Dios Ajusta la vidilla Eso no es un centro Eso es una pedrada El árbitro Me parece Ruiz Cañave Cuatro Sí, esto se va a alargar Demasiado Manolo Se masca la emoción En las gradas Manolo Ya sabemos Cuánto ha añadido El árbitro Y les queda tiempo Para marcar un gol Y ganar el partido Qué bien Hijo puta Bueno chicos Ya estamos otra vez Con el handicap Bueno aquí Ni handicap Ni pollas Aquí ha sido Pues eso Que Me he confiado Me he confiado Y al final No, tampoco Que me he confiado Joder Que es que He hecho dos penaltis Absurdos Así que nada chicos Bueno Nos dejamos por aquí Ha sido un placer Ha sido un partidazo Y nos vemos en la próxima Un saludo